Se desarrolló en el Centro de Inmunitario un PCR en tiempo real para la detección del gen de la envoltura del SARS-CoV-2, en colaboración también con el Centro de Ingeniería Genética de San Espíritu, el Centro de Ingeniería Genética de La Habana y el Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil. Este diagnosticador en estos momentos está en evaluación en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Público. Una vez que concluya esta evaluación y se apruebe la misma por esta institución de referencia, se procederá a su registro en este email y posteriormente se pondrá a disposición de nuestro Sistema Nacional de Salud. En el Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Monizaje hemos desarrollado un diagnosticador para la detección del gen de envoltura del virus del SARS-CoV-2 que ocasiona la COVID-19. Para este ensayo hemos contado con la colaboración de otros centros de nuestro grupo empresarial de Cuba Farma, como es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, del CIEB también de Sanque Espíritu y el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil. Este diagnosticador es la antesala del desarrollo de nueve proyectos que tenemos, algunos ya más avanzados, otros empezando, para el diagnóstico de diferentes enfermedades. Por ejemplo, ya estamos en la fase final de preparación de un ensayo para la detección de ocho mutantes que nos van a caracterizar a un selinano del virus también del SARS-CoV-2 que nos va a permitir la habilidad antepideneólica de ellos. También estamos en el desarrollo de un ensayo para la detección de los genotipos de la apolipoproteína E, que es un marcador relacionado con la enfermedad de Alzheimer, trastornos cardio cerebrovasculares y algunos trastornos neurodegenerativos. También otro ensayo que estamos en este sentido, también relacionado con el Alzheimer, es la determinación de 20 polimorfismos que nos van a caracterizar, nos permitir caracterizar mejor a los pacientes y poderle dar un mejor seguimiento de esta enfermedad. Tenemos también en colaboración con el Centro de Inmunología Molecular, el desarrollo de marcadores de cáncer, como por ejemplo, vamos a determinar marcadores para el cáncer de colon, melanoma, entre otros. Estamos también en el desarrollo de enfermedades, algunos marcadores de enfermedades infecciosas, como es el diagnóstico cuantitativo de la hepatitis B, el DNA de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el VIH, así como la detección de 15 genotipos del papiloma humano, el virus del papiloma humano, que estamos relacionados con cáncer de cervicutería. Todo este trabajo lo hemos podido realizar gracias al colectivo de cinco compañeros que somos, que es un colectivo muy consagrado, muy disciplinado, que todo el tiempo es en función de la ciencia de día, de noche, de madrugada y que les agradezco todo el apoyo que han depositado en mí, toda la confianza para poder llevar a cabo estos proyectos con el objetivo de sacarlos lo antes posible y ponerlos a disposición de nuestro Sistema Nacional de Salud.